Es en realidad la historia de Casa Hogar. ¿Cuántos años tienen estos niños? Estos niños van entre los 11 y los... sí hay algunos de 18 o 19 años. ¿Por qué los objetivos no los tienen? Pues aquí igual, sobre todo niños con discapacidad, es por situaciones de omisión de cuidados o de abandono. ¿Tenían maltrato los niños? Pues ahí de ellos sí, uno o dos pudieron presentar maltrato también. ¿Por parte de quién? ¿De los padres? Por parte de los padres o de las personas que los cuidan. ¿Qué tan grave es esa situación? Bueno, pues ahí sobre todo nosotros lo que estamos tratando de hacer es concientización entre los padres. Desafortunadamente, pues el problema de discapacidad incrementa ahí la situación de los... Sí, como un factor de riesgo para la imposibilidad de cuidarlos, ¿verdad? Este... ahí en Casa Hogar, pues sí se les brinda toda la atención. Tienen médico especial para poder atenderlos en su discapacidad. También se cuenta ahí con un programa, pues, para recreativo y de educación para atender. ¿Y qué tan frecuente es que reciban ustedes reportes por omisión de cuidados en el caso de niños con discapacidad? Es menos frecuente que en el caso de los niños que no tienen discapacidad. ¿Cómo cuántos casos al mes, a las semanas? Eh, pues en realidad, por ejemplo, en lo que va del año hemos tenido un reporte. Ah, ok. ¿Y de esos 18 son más hombres o mujeres? ¿Cuántos serían hombres y cuáles? Son más hombres. Hay más hombres ahorita con problemas de discapacidad. No, no tengo en este momento el número. ¿Cuántos son los 18 que tienen omisión de cuidados que tienen una discapacidad? ¿Cuántos son hombres y cuántos son niñas? Son más hombres. Son más hombres, sí. ¿Cuántos niños tienen en el centro? ¿Cuántos niños tienen en el centro? ¿Cuántos niños tienen en el centro? ¿Cuántos niños tienen en el centro de discapacidad? 18 niños. 18 niños. Ok. ¿Y este qué tipo de discapacidades presentan estos? Eh, sobre todo, discapacidad del tema del retraso mental. ¿Cuántos niños tienen en el centro?